El mejor ataque es una buena defensa, por ello os traigo 5 defensas más que recomendables para vuestros modos carreras de FIFA 19 Pero antes de empezar con ello, cabecera y comenzamos Comenzamos con un jugador italiano, Filippo Romagna del Cagliari Calcio, 21 años de edad Solo puede jugar como defensa central y es un jugador que en la vida real desde que en marzo del año pasado Surgiera su momento de explosión, lo único que ha hecho es crecer en sus prestaciones, mejorar su nivel Hasta ser casi un aspirante a formar en la defensa de la selección italiana Como puntos fuertes encontramos a este Filippo Romagna, son sus robos, es muy buen robador de pelota Sobre todo en el 1 contra 1 cuando le encaran es bastante difícil desbordarle También es bastante bueno a la hora de interceptar el balón Eso sí, como puntos negativos podemos encontrar su salida de balón Es algo deficiente a la hora de sacar la pelota en corto El largo también pero un poco menos, pero en los aspectos defensivos es un gran defensa Continuamos con uno de los grandes proyectos de defensa español Eric García del Manchester City, tan solo 18 años de edad Que solo puede jugar obviamente de defensa central Es un jugador que este año se lo ha visto poco con el primer equipo del Manchester City Sobre todo juega con el equipo Sub-21 Lo poco que jugó con el Manchester City ha sido en la Copa de la Liga En 3 o 4 rondas contadas Una contra el Leicester, si no recuerdo mal que pude ver ese partido Juega de defensa central y sus puntos fuertes son los robos Al igual que la anterior defensa es bastante difícil Desbordarle también es muy bueno por arriba Tiene una gran potencia de salto Eso sí, como puntos débiles encontramos los mismos que Filippo Romagna Sobre todo la salida en largo en corto es bastante mejor que Romagna Pero en largo flojea bastante Pero bueno, en aspectos defensivos es un gran defensor Continuamos por Holanda para hablar de Sepp Vandenberg Un jugador de tan solo, atención, 17 años de edad Que juega en el Petswole holandés Este jugador tiene el mérito de ser el jugador más joven En debutar en la Eredivisie en los últimos 25 años Debutó el año pasado en un partido contra el Groningen Sus puntos fuertes son su fuerza Es un jugador bastante fuerte A pesar de tener 17 años También es un buen marcador Se suele pegar como una lapa a su referencia Eso sí, como puntos débiles está su colocación Sobre todo cuando no tiene una referencia Ahí puede sufrir bastante Pero cuando tiene una referencia Y a la hora de uno contra uno Es bastante recomendable Continuamos en Francia para hablar de Humar Sole Uno de los grandes proyectos que está sacando últimamente el Olympique de Lyon Como fue el caso de Untiti Como he dicho, Juan, el Olympique de Lyon Tiene 19 años y únicamente puede jugar como defensa central Sus puntos fuertes Los puntos fuertes de este Humar Sole Son su físico Es un jugador bastante alto También, gracias a esa altura Es muy bueno por arriba Mide 1,92 metros A pesar de tener 19 años Entonces es una puñetera locura Bien es cierto que como puntos débiles Podemos encontrar su equilibrio y su colocación Como hemos dicho antes También sin referencia Suele ser bastante Un poquito deficiente No voy a decir malo, malo, malo Pero un poco deficiente Pero en los demás aspectos Sobre todo a la hora de balón parado Es un gran jugador Muy recomendable para nuestros nuevos carreras En Francia Bélgica Inclusive en la Premier League Y finalizamos con un jugador sudamericano John Lucumí Del Gain Belga 20 años Que este sí puede jugar Aparte de defensa central Como lateral izquierdo Es un jugador que este año No ha ido al sudamericano Sub 20 estuvo creo que en el sudamericano Sub 17 de 2015 O de 2017 Ahora mismo No recuerdo Muy bien Sus puntos fuertes son Sus robos Y su fuerza Es un gran jugador A la hora Es muy potente Y al igual que Anteriores jugadores En el uno contra uno Es bastante difícil Desbordarle Eso sí Como puntos débiles Podemos encontrar Su salida En largo Suele tirar la pelota Y sin encontrar Muchas veces Receptor Y su colocación Sin referencia Suele ser Algo deficiente Pero bueno A la hora De robar la pelota En uno contra uno Con referencia Y a la hora De De balón parado Sobre todo Al defender balón parado Es un jugador Bastante recomendable Para nuestros modos Carrera En Italia En España Y en Portugal Y esto ha sido todo Por hoy 5 centrales De gran nivel Para fichar En nuestros modos Carrera Ahora quiero conocer Vuestra opinión Me gustaría que pusieseis Vuestros centrales Para fichar En modo carrera En los comentarios Y esto ha sido todo Por hoy Espero que os haya gustado Dadle un like Suscribiros Si no lo estáis Seguidme en mis redes sociales Y nosotros nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!